Estamos de acuerdo en nuestro derecho a decidir y a decidir sobre nuestra sexualidad reproductiva. Hemos tenido muertes a lo largo del país y en el mundo entero, justamente por el no reconocimiento claro del embarazo como un derecho de las mujeres. Tenemos el caso de una mujer que acaba de salir de la cárcel después de 12 días en Querétaro por un aborto involuntario, lo cual nos parece terrible. Ahora lo que necesitamos es organizarnos todas las mujeres que estamos a favor de nuestro derecho a decidir. Eso es lo que queremos, que se reconozca el derecho a las mujeres a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que se establezcan todas las causales que actualmente establece el Código Penal de la Ciudad de México. Queremos que no haya problemas de salud pública con las mujeres que toman esas decisiones y que no haya una sola mujer en la cárcel criminalizada por tomar una decisión sobre su cuerpo. La María Verde llegó a la Cámara de Diputados.